Cuando estés con tus amigos puedes ponerte a jugar Al juego del escondite y lo pasarás genial Todos preparados empezamos a contar Busca tu escondite, si te encuentras perderás Tú corre y que no te vean, en casa te salvarás Cuando llegues grita fuerte, que te oigan los demás Por mí, por mí, por todos mis compañeros Por mí, por mí, por todos mis compañeros Por mí, por mí, por todos mis compañeros Por todos mis compañeros y por mi primero Si te encuentran, te han pillado Y te tocará buscar Tienes que cerrar los ojos, hasta diez hay que contar Mira en todas partes, no te debes despistar Cuando pilles a alguien, por su nombre le dirás Es igual de divertido esconderse o buscar Al juego del escondite, vamos todos a jugar Por mí, por mí, por todos mis compañeros Por mí, por mí, por todos mis compañeros Por mí, por mí, por todos mis compañeros Por todos mis compañeros Y por mi primero El pelu se ha escondido, que se esconda Y si no, que responda Al juego del escondite, vamos todos a jugar Al juego del escondite, vamos todos a jugar Por mí, por mí, por todos mis compañeros Por mí, por mí, por todos mis compañeros Por mí, por todos mis compañeros Y por mi primero Al juego del escondite, vamos todos a jugar